Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, seguimos con Final Fantasy VIII Remastered Episodio 3 con el reto chicos, el reto que nos estamos marcando, que ahí veis un día más las reglas del reto no magias, no enlaces a los parámetros, que ya sabéis que sin magia es imposible solo objetos para curar, no vale extraer del enemigo, por ejemplo la magia cura o la magia revitalía y aplicárnosla, ¿vale? Sería trampita en el reto y bueno, pues eso no queremos hacer, ¿no? No habilidades de apoyo tipo bit más 20%, fuerza más 20% de los GFs y nada, solamente el comando extraer estará para extraer GFs de los enemigos nada de extraer tampoco magias así a escondidas de los puntos de extracciones como ese que vemos ahí nada de eso, así que chicos, venga, seguimos vamos a... a ver, a resucitar a Shiba e Ifrit porque el Vior nos lo mandó al inframundo, por así decirlo y bueno, pues tenemos que llegar hoy a la playa, ¿no? a la playa de Dojet y volver al jardín de Valam para finalizar lo que sería el examen Z aquí tenemos a la araña mecánica que nosotros chicos lo que haremos será... darle hasta que caiga ahora mismo y escapar, ¿no? así pronto vale, venga si nos matan los GFs da igual, usamos... lo mismo resucitador GF y ya está y por cierto, los que no lo hagáis en modo reto como yo pues si queréis 50 PHs, ¿vale? por cada encuentro con este enemigo pues lo que tenemos que hacer es darle a tope, atacarle causarle mucho daño y evitar que se recupere, es decir, que se levante nos pondrá arriba... recuperándose en un 20%, 40, 60, 80 y bueno, si evitamos que se levante cuando esté en el suelo pues conseguiremos 50 PHs que eso es una cantidad bastante jugosa, ¿no? para aprender habilidades de los GFs esto te va a doler vale, por ejemplo, ahora si le seguimos atacando y no lo dejamos recuperarse, levantarse nosotros seguiremos 50 PHs pero como lo nuestro ahora no es ese el caso nos vamos pitando a ver, aquí los GFs, un momentito chicos vamos a mirar tenemos aquí, vale, puesta para que aprenda Quetzal, magia, jefe 10%, vale si va igual perfecto Ifrit genial, igual sirena apoyo sirena, apoyo lo primero y lo vamos a enlazar ya aquí venga vámonos hey, no está más roto no hay tiempo de averiguarlo vamos vámonos ay, casi se podría evitar ahí el combate pero bueno da igual, le damos si no hay perfecto y no hay no hay nada no hay no hay ni que no hay no hay que eso hay no hay bueno esta ¡Gracias! 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 Vale, seguimos. Por aquí sale la máquina otra vez. Que tiene más vida que un gato. ¡Gracias! 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 Buen trabajo, chicos Adiós, gallina Y Seifer Estáis libres hasta el anochecer Entonces tenéis que volver al jardín Romped filas Ey, ey Nuestro coche Otra vez lo mismo Este tío siempre va a su bola Tendremos que ir andando Aquí estéis Luego te doy un besito, instructora Guapa ¿Qué queréis que os diga, chicos? Es que parece que está enamorada de mí, la instructora Es que soy su alumno favorito Por algo será Oh, qué maravilla, chicos Esta música Recordar esto Balam Tienda de armas Bueno ¿Cómo tenemos? Tenemos, tenemos, tenemos Cinco mil guiles Vamos a comprar algo aquí en la tienda No necesitas comprar nada antes de partir Tenemos souvenirs Vale Venga, pues voy a comprar Lo que más nos haga falta Y lo que podamos Por ejemplo Resucitador de jefe Voy a comprar Dos Vale Cora de fénix Dos más Poción tenemos diez Ultra poción Venga, una Y ya está ¿Por qué ya está? Pues porque necesitamos pasta Porque próximamente Tendremos que coger por aquí El tren a Timber Con lo cual Necesitamos Tres mil guiles Bueno Vámonos al jardín de Balam Andando Por cortesía De Seifer Por fin Ya hemos llegado Qué bien, qué bien Bueno Ahora solo queda Esperar el resultado Hasta luego, Roma Hasta luego Adiós, Selfie Yo creo, Selfie Que tú deberías ser novia de pronto De Final Fantasy XV, eh Solo te digo eso Porque Selfie Foto Encaja Es que encaja Que tú deberías ser novia de pronto Que tú deberías ser novia de pronto Misión cumplida Un trabajo bien hecho, eh Y todos los aspirantes Están a salvo, ¿verdad? Aunque no sabíamos Que el objetivo real Del ejército de Galvadia Era la torre de transmisión Acabamos de recibir un aviso Del gobierno de Dojit El ejército de Galvadia Ha aceptado retirarse Bajo la condición De que se mantenga la torre En condiciones de transmitir Bueno, de todos modos Lo importante es que El ejército de Galvadia Se ha retirado Si hubieran resistido Un poco más Hubiéramos ganado Más dinero Lástima No has estado nada mal ¿Verdad? Es un mejor estudiante Ah, y ya estamos Aunque no es muy sociable Sí, pero el que a ti te molesta Mira, Cid Cramer Dice que sí ¿A que sí, Cid? Cid Dime que sí, hombre Cid Bueno Pronto anunciarán El resultado del examen Quédate por aquí ¿Cómo te has sentido En el campo de batalla? Fenomenal He disfrutado luchando Así se habla Pero que no se te suba la cabeza Bueno Lo que vamos es a subir por aquí A ver estas chicas Ah, te veo a ti Y me acuerdo De las hazañas De la señorita Trepe Nuestra amada Ha derribado A ceros enemigos Ah, no debería Ensuciarse así las manos Si quieres te digo También tus datos Has derribado A un enemigo Sí Pero la verdad Eso a mí me tiene Sin cuidado Vale, pues esto Está bien La verdad, chicos Porque hay un trofeo Por derribar A mil enemigos Y bueno Esta chica Pues Preguntándole Nos dice Los que llevamos Con lo cual Está muy bien Vale Pues Visto esto Nos vamos abajo ¿Qué tal te ha ido? Ay, ay, ay Mi espalda Si no fuera porque La tengo fastidiada Siempre dices lo mismo Venimos por aquí Y estará por aquí Cypher Míralo ¿Te has enterado De lo de la torre De transmisión de Dojet? Si no nos hubieran dado La orden de retirada Ahora seríamos héroes Para la gente de Dojet ¿Qué dices? Si lo único que quería Era ir a buscar pelea Instructora Trepe ¿Cómo puedes decirme eso? Así se me quitan Las ganas de estudiar Aunque pensándolo bien Una instructora De tres al cuarto Como tú No lo entendería Cypher Te estás pasando Tendrás que responsabilizarte Por haber alejado Al equipo B De la zona asignada ¿No sabes que la responsabilidad De un comandante Consiste en tomar Las medidas más adecuadas Para cada situación? Comandante dices Si ni siquiera Has podido llegar a ser Cypher Serás castigado Por tu irresponsabilidad Es una medida Necesaria Para mantener la disciplina En la academia Aunque en cierto modo Entiendo Por qué has actuado así No quiero que os convirtáis En simples mercenarios No quiero que obedezcáis Órdenes automáticamente Quiero que Director Ya es hora de volver A su despacho Eh bueno Hasta luego chicos Todos los aspirantes a sed Que se han examinado hoy Deben dirigirse Al pasillo Delante del aula Del nivel 2 Repito Tal y cual Tal y cual Tal y cual Ok Vamos allá Arriba Ira ¿Qué pasa? ¿Tienes ira o qué? ¿Sabes qué dice viento? Sí Sí, ira Que si Cypher No se convierte en sed Será por tu culpa Tiene un genio Se ve que nos llamarán Uno por uno Ay, 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 ay Este hombre no habla Y esta chica Y esta chica tampoco Oh, serán mudos Vale Vale, eh Ahora Perfecto Perfecto Está aprobado Ya pueden retirarse Estos son los cuatro alumnos Que han aprobado el examen de sed En la convocatoria de hoy En primer lugar Enhorabuena Como miembros de la unidad sed A partir de ahora Se os encargarán misiones por todo el mundo El jardín de Balaam Está orgulloso de presentar al mundo a los sed Nuestra formidable unidad de guerreros especializados Los sed son inigualables en el combate Sin embargo Ese es solo un aspecto de sus actividades Cuando llegue el momento Director Ya es casi la hora de la reunión Sea breve Por favor Los seds Sois un bien Muy valioso para este jardín Su valor y su reputación Dependen de cada uno de vosotros Por eso Debeis esforzaros al máximo Esto Es lo que usted quería decir ¿No es así, director? Estas son vuestras calificaciones Y vuestro rango sed Espero con ansias El festival estudiantil Hazlo lo mejor que puedas Aunque no llames la atención Te vendría bien un poco de aplomo Por fin hay un sed Especialista en el sable pistola Y aquí damos por finalizada La ceremonia de entrega De los certificados de seds Pues ala, todos contentos Tras todos estos años Me ha llegado la oportunidad De ser protagonista No, nada Roman, hablaba solo ¡Ey, Roman! Tenemos que volver al aula Deprisa ¿Qué por qué? Es la costumbre Todos los seds Lo hacen Hay que decir unas palabras A la clase Y luego La fiesta de graduación Soy sed Soy sed Venga, apláudeme Seifer Venga, gallina Apláudeme Comportamiento 50 puntos Buen juicio 30 puntos Fuerza ofensiva 0 Fuerza mental 30 puntos Actitud 50 puntos Rango de sed Ahora que eres sed Recibirás tu sueldo A intervalos regulares El sueldo depende del rango sed El rango sed sube En función del comportamiento En el campo de batalla También es posible Que debido a tu comportamiento Seas degradado Vale, no hay problema chicos Haremos el examen Y ya está Subiremos Ahí estás Mira, mira Mi uniforme de sed Venga Venga, yo me voy a poner El mío también Aquí Me cambiaré Oh Esto es otra cosa Selfie Esto es otra cosa Bueno pues Chicos No sé si dejarlo por aquí O seguir Venga, sí Seguimos Uy A ti también te queda muy bien A la fiesta Se ha dicho Y aquí tenemos El famosísimo meme De Final Fantasy VIII Ey Hola Roman Como mola Ya somos sed Chócala No tengo tiempo tío Vaya Sed o no sed Veo que sigue siendo el mismo ¿Qué le vamos a hacer? Vale, nos vemos Cel, Cel ¿Por qué no te apuntas conmigo Al comité organizador Del festival estudiantil? Ejem Acabo de acordarme De que tengo algo que hacer Hasta luego Vaya Ah, Roman ¿Quieres formar parte Del comité Del festival estudiantil? Puedes ayudarnos Cuando tengas un momento Porfa, porfa Podría apuntarme Vale, está bien Me apunto ¿En serio? ¡Yupi, yupi! A partir de ahora Estaremos ocupados Con las misiones de sed Pero tendremos Que encontrar un huequecito Para el festival Hasta luego Es el más guapo De todos ¿Bailamos? A ver si lo adivino Solo bailas Con chicas que te gustan En ese caso Mírame Caerás bajo mi poder hipnótico Te gusto Te gusto mucho Mucho ¿No funciona? No sé bailar Yo te enseño No te preocupes Estoy buscando a alguien Y no quería Entrar sola En la pista de baile No, espera Espera Dale, después Bien defiendes Lo chico Y no quería Yo ya lo espero Que vergüenza, tío Que vergüenza Lo has hecho muy bien en el examen y en la pista de baile Gracias ¿Algo más? ¿Bailas con una desconocida pero no quieres estar conmigo ni cinco minutos? ¡Ahí va, que se pone celosa! Uy, mi instructora Lo siento Pero tú eres una instructora y yo un alumno Es muy incómodo cuando estás al lado de un profesor y nadie dice nada Es verdad, yo también era así ¡Ah, me olvidaba! Tengo órdenes para ti Tenemos que ir juntos al rincón secreto Es el lugar en que los alumnos se reúnen para hablar por la noche Está pasado la zona de entrenamiento ¿Para qué tenemos que ir allí? Vamos a decirles a todos que tendrían que estar en la cama Ni hablar Yo no soy un policía Para eso está el comité disciplinario Ve a cambiarte Nos encontraremos delante de la zona de entrenamiento Esta es mi última orden Bueno, vale ¿Que me cambie y vaya a la zona de entrenamiento? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, nos cambiamos Y ahora sí, chicos Vamos a dejar por aquí El episodio este Si os ha gustado Como siempre comentadlo Compartidlo Dadle a like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Hoy con muchas ganas Con muchísimas ganas De este juego De continuarlo Estoy muy emocionado Y nos vemos, chicos Con muchas más ganas Seguramente En el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!